Yo no sé tiempo, yo aún les amo Si las venidas son las que ya nacidas Por hacerle baño Sé que no tengo nada en tu bebé Pero si no somos niños, ya no hay nada en tu bebé Pero si las venidas son las que ya nacidas Son las que ya nacidas por si me deseas Todavía somos los ojos de amor de espalda Moreno me conmigo la que está en la mesa Mi mesa más loco, mi mundo enamorado Dice que no puedo ni olvidarme de hacerlo Mantén el futuro contente con el respeto Y aunque sea mentira La gente a cumplir sin vida Tú dime que te quiero a ti Oye nena, tú sabes que te quiero Pero que tú te lo merezcas Vaya con este bebé Si no salen la cuenta No me espera Y sabes que te quiero Pero que tú te lo merezcas Vaya con este bebé Si no salen la cuenta Hola, hola, hola ¡Muéce! Chau!